No me puede llegar al otro día, se acuerda, como me interesa, cualquiera que me ponga un hora para, o menos para que no haya ninguno de otro, ¿no? ¿Cómo lo que gane? ¿Quién va a ser? No, salvo, es que alguno de esos locos, que se va a poder bueno. No, al otro día, al otro día, al que me tocó no fue tan fuerte, no va a ser el más bravo que tenía hermano, un muchacho como de 42, 38, o el granote era, se veía muy bonito, tenía que bruto, incansable, fuerte, de veces, era trabajoso, y se distrae, bueno, eso se va a ver, y dije, pues, ahora sí, como de muerte, este, no me va a jugar, ni yo a él, o sea, estaba, no, 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 yo cayendo, lo agarraba, yo cayendo, lo agarré, lo pasaba, no, 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 relajo el prendo de bravos. Salomar es un bueno yudó, casi. Oh, bueno, ah, pues, se venció, ya no aguanta, ya no, me hizo el aceite, se fue, ¿está bien? Los, los sabores, este es nuestro paisano, vente, hermanito, vente, vente, me llevaron a su mesa no, que vas a ser tú mexicano no, tú eres de aquí de Guayano de Guayano ah, pues ahí estaba todavía nos invitaron a ver una presentación de las como se llama, de las geishas pero había, ese es un edificio muy grande, muy caro ahí van los millonarios a pagar muy peligroso muchos dicen que han muerto ahí los líderes entran y no salen ese era un día muy grande era peligroso y además Hawái es territorio de Estados Unidos Estados Unidos tuvo problemas con guerra y que viniera un japonés que además fue piloto el maestro Isao Ishikawa cuidado el kamisaki el kamisaki cuidado con este este maestro entonces podría haber algunas rencillas como de rampas puede ser una trampa pues es una trampa entonces me habló ¿cómo ves Jehová? yo no puedo confiar en nadie más que me puede ¿qué te parece? tú dices si tú dices vamos pues mírele porque está peligroso si yo digo no, no, vamos no, se me va a hacer tiempo ¿qué le pasa? no 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 pasa nada según según pero vamos a andar conmigo pegando no se despegue no se despegue no se despegue de mí pero de repente aquí vamos a la y vamos a sentir y ya pasó ya están los asientos vamos en take si le hicimos que a subir hasta la punta de la grada no falta y yo y mi mamá empezó la persona y yo busquenlo vamos y otro corre si muévanse lo quiero y ya y yo la llamó para abrir ¿por qué? le dije primero que se coloque las cintas bajitas y después voy yo me aconsejo un tiempo ¿cuándo? me dijo usted que me había ganado las cintas blancas en la carrera y no sabía que cinta blanca puede que corran digo correr ¿quién llega primero? yo le dije no mal hecho los blancas deben llegar primero darles el lugar para que lleguen porque está bien la derecha es diferente ¿sí o no? sí entonces venga conmigo aquí usted me vació conmigo sus muy especial muy lo conozco bien bien no así no así pegadito aquí aquí lo quiero pegadito y ustedes tú allá los que lo cuidaban tú allá con este tengo no quiero más más rodeen leites del mal y aquí por demores así lo colocó nosotros todo bien con todas las cosas ahora sí le dije nos vamos y la tora no nada le digo con nuestros movimientos de las manos cuando hay hay este ¿cómo se llama? cuando hay ofensa cuando hay este idiotismo cuando hay de las manos por los movimientos de las manos es un movimiento de desvando hay que hacer un movimiento contrario y sepa pero no vivo están haciendo su papel exactamente para no tuvo problemas ahora la salida la salida no se tocó pero yo me acá vámonos a mi izquierda aquí yo de derecha pero ponte listo no dije aquí no quieres ser listo quieres que yo tengo confianza a mí me sobra la confianza yo no soy vivo que diga esto es muy no nada de eso tengo pero eso sí tengo confianza en mí mismo cuando digo voy a pasar en una parte yo la paso así siempre entre la república le paso y no me ve a ese gran ok ok